Señoras, señores, estamos en radio, totalmente en vivo en este lunes 28, 9 de la mañana con 16 minutos, con una verdadera institución, y a mí me da un orgullo bárbaro, un honor tenerlos aquí, griten fuerte para que la gente que va en el radio escuche, la Sonora Dinamita, señores. Parece que son 500, pero no, solamente son la queridísima Sonora Dinamita, los saludo con cariño a todos, en vivo totalmente, vienen todos con todos los instrumentos, con todo listo para sonar en vivo en este lunes y que hacer que los capitalinos, toda la gente de la zona metropolitana del Valle de México, pues se la pase bien iniciando la semana con esta música tropical maravillosa. Preséntense, si fueran tan amables, ¿no? ¿Te presto el micro? Claro que sí. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Andy Rape, de Cali, Colombia, cantante de la Sonora Dinamita, feliz de estar aquí contigo. Andy, muchísimas gracias. Daniela, ¿cómo estás? Hola, Jessy, muy buenos días a todos. Les saluda Daniela Ergaín, vocalista de la Sonora Dinamita mexicana. Perfecto. Hola a todos, buenos días, paisanos queridos. Yo soy Sandra Itzel y soy la nueva integrante de la Sonora Dinamita y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes esta mañana y ponerlos a gozar y a mover el cucu. ¿Por qué no, no? Por el inicio de la semana. Me asusté. Me asusté, dios de mi vida. Yo lo dejé en mi casa, ¿eh? Yo siempre, es que yo, si no, si lo uso, se me gasta. Entonces yo compro pantalones sin pompas para no tener problemas. Hermano, ¿cómo te llamas? Muchísimas gracias, Jessy. Alexander San Clemente. Oiga, cuéntenme una cosa. 60 años van a celebrar con un concierto magno en el Auditorio Nacional el próximo mes de junio. Y a mí me da mucho gusto porque nada es mejor que la constancia, que el trabajo, que el esfuerzo y que los años hagan que las agrupaciones sigan y sigan por la alegría que generan, por la honestidad y el trabajo. Cuéntenme de esta celebración. ¿Quién me platica? Muchísimas gracias, Jessy. Así como tú dices, vamos a cumplir 60 años en marzo del año que viene, pero los vamos a festejar el 7 de junio en el Auditorio Nacional con artistas invitados. Son 60 años de trayectoria de música de mi padre, el maestro Lucho Ergaín. Así que te esperamos por allá y los esperamos a todos el 7 de junio en el Auditorio Nacional. Oye, y qué bonito, Daniela, todos. Debe ser estar en una agrupación que genera alegría, baile y diversión, ¿no? O sea, que siempre llegas y ya la gente está ansiosa porque se la va a pasar muy bien. Súper rico porque siempre llegamos y desde el más chiquitico hasta el más grande de la casa siempre está disfrutando. Eso es lo importante de que, imagínate, estas horas levantándonos a llevarle cumbia a la gente, llevarle alegría. Entonces, es una satisfacción tremenda la que se nos lleva siempre. Siempre nos vamos a casa contentísimos de esto. Yo de hecho siempre digo que la Sonora Dinamita es una garantía. O sea, a donde va la gente de verdad se pone a mover el cucu, se pone a bailar, se pone a gozar. Y bueno, yo creo que es una música que llena de alegría y que es perfecta para cualquier tipo de ocasión. No puede faltar en ninguna fiesta, ¿apoco no, Andy? Sí, la Sonora Dinamita que trae sus raíces colombianas, pero de verdad que es, yo lo digo así, es parte fundamental de la cultura musical del mundo ya. Sí, totalmente de acuerdo. Imagínate tantos años y estando en el top siempre de toda la fiesta, hasta en los velorios bailan Sonora Dinamita. Sí, totalmente de acuerdo. ¿En serio? Y en los entierros más. El cucu, el cucu. Bueno, los dejo, ¿no? Después de mi jueves, los dejo que toquen en vivo para que la gente empiece a disfrutar de la música en la radio, en vivo, que estamos también en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, para que quien pueda llegar a la oficina nos ponga en la computadora, que vaya en el auto también. Los dejo, ¿con qué empezamos la mañana? Vamos con una canción que es un mensaje de vida, un mensaje de alegría chéverísimo, que se llama Oye, en la voz de Daniel Argan. ¡Vámonos! Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Un descanso en el camino, una botella de vino, un suspiro, una mirada, una alegre carcajada. Una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo, un viaje, un marco, un velero, que no llegues primero. Un caballito, un serrero, que no corra por dinero. Un palmar, un riacho, un pedacito de cielo. Mira bien alrededor y verás las cosas buenas, que la vida es un amor, olvídate de tus penas. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Oye, bailemos esta cumbia. Oye, bailemos esta cumbia. Con la sonora de la venta. Una playa, un cumpleaños, un buen recuerdo de antaño, un olor a hierbabuena, una conversación amena. Un romance que ha nacido, que derroba los sentidos, un parque lleno de niños, un bellísimo cariño. Una lágrima, un momento, que sea todo sentimiento, una música muy bella, un perfume, una estrella. Mira bien alrededor y verás las cosas buenas, que la vida es un amor, olvídate de tus penas. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Y baila con la internacional, sonora de la venta. Oye. Perfecto, prestenme un microfonito por aquí. Estamos en la radio, en vivo, en vivo totalmente, despertando a toda la gran ciudad de México y a los municipios conexos que nos están escuchando. Miren nada más, de Guatemala les mandan un abrazo, de Chiapas, de Durango, del Estado de México, aquí de la ciudad, de Toluca, de Monterrey, de Tijuana. ¿Cómo los quieren, eh? La Sonora Dinamita en vivo, en XFM. Platíquenme del disco, porque me estaban diciendo en redes, me estaban regañando, me estaban diciendo, oye, pregúntales del disco, cuéntenme. Del más reciente se llama Entre Amigos, es un exitazo que gracias a Dios nos ha ido muy bien con este disco. Es un compilado de éxitos y unas canciones nuevas que vienen ahí, que vienen artistas como el señor Alex Lora, viene Carlos Cuevas, viene Charlie Sa. Y Neil Conde, bueno, entre otros. Pues continuación de un disco exitoso que tuvimos, que se llamó Juntos por la Sonora. Más de 1.500 millones de reproducciones en menos de dos años, y con este nuevo trabajo discográfico le estamos dando la continuación a todo ese éxito. Y la verdad que súper bien, porque con el otro disco ganamos doble disco de oro, doble disco de platino, dos nominaciones a los premios Billboard, y con este queremos repuntar más. De hecho, eso es lo que iba a decir, estamos nominados a Las Lunas del Auditorio a Mejor Álbum Afroamericano, de verdad es un honor. Estamos nominados junto a La Sonora Santanera, Marc Antoni, Los Ángeles Azules, y ¿cuáles otros? Willy Colón. Willy Colón. Ah, pues yo voy a votar por ustedes. ¡Por favor! Muchas gracias. Cuenten con el voto. Muchas gracias. ¿Música? Más música. Mira nada más, ahí me lo están diciendo para que no digan, ¿eh? Úpale. ¿A moverlo? Yo no lo traje, pero trataré de mover la espalda. Muy bien. Es mejor, es mejor. Y como dice Sandra, vamos a mover el cuco. ¡Ay, ay, ay! Venga, ay, ay. ¡Oh, buena! ¿Y cómo está tu cuco? ¡Estamos en Cuculandia! ¡Ay, ay! ¡Qué lindo es tu cuco! ¡Cucu! ¡Tan bello tu cuco! ¡Cucu! Redondita y suavecita. ¡Qué lindo es tu cuco! ¡Cucu! Cuando te pones pantalón. ¡Cucu! Y te toca por detrás. ¡Cucu! Se me suelta el corazón. ¡Cucu! Y te quiero más y más. ¡Cucu! No me canso de mirar. ¡Cucu! Pero quisiera tocar. ¡Cucu! Anda y no seas más linda. ¡Cucu! Yo quiero una tona. ¡Ay, da, ay, da, ay, da. ¡Qué lindo es tu cuco! ¡Cucu! Bonito es tu cuco. ¡Cucu! Redondita y suavecito. ¡Cucu! ¡Cucu! Responsable está su coco. ¡Cucu! Oye, Alex. No te metas con mi coco. ¿Por qué? Porque te doy una cachetada. ¡Oh! La llena se me pone colorada. ¡Colorada! No te metas con mi coco. ¡Cucu! No te metas con mi coco. ¡Cucu! Yo sé que tienes tu mujer. ¡Cucu! Así me deja mi coco. ¡Cucu! Si me pongo patalones. ¡Cucu! Y me golpeo detrás. ¡Cucu! Nunca faltan los tirones. ¡Cucu! Como tú y los demás. ¡Cucu! Si quieres puedes mirar. ¡Cucu! Lo que a ti te dé la gana. ¡Cucu! Pero si intentas tocar. ¡Cucu! Te daré una cachetada. ¡Cucu! No te metas con mi coco. ¡Cucu! No te metas con mi coco. ¡Cucu! Yo sé que tienes tu mujer. ¡Cucu! Así que deja mi coco. ¡Cucu! Y yo prometí mirar no más. ¡Ay, pues más te vale! Porque si no, te voy a tener que dar otra cachetada. ¡Ay! Vamos todo el mundo por las manitos arriba. ¡Venga, venga! ¡Qué lindo es tu coco! Sabroso es tu coco. ¡Qué rico es tu coco! ¡Venga, arrebato, carlo, coco, coco, coco! ¡Cucu! 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 ¡Tan feo tu coco! ¡Cucu! Redondito y suavecito. ¡Cucu! ¡Qué lindo es tu coco! ¡Cucu! Cuando te ponen pantalón. ¡Cucu! Y te tocan por detrás. ¡Cucu! Se me salta el corazón. ¡Cucu! Y te quiero más y más, 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 más. ¡Ay! Que no te metas con mi coco. ¡Ay! Oye, cálmate, cálmate. Que tú ni eres loco ni con pejabón, rey tirando piedra. ¡Ay! Como no entiendes, te lo tendré que explicar otra vez. ¡Cucu! No te metas con mi coco. ¡Cucu! No te metas con mi coco. ¡Cucu! Yo sé que tienes tu mujer. ¡Cucu! Así que déjame el coco. ¡Cucu! Si te ponen pantalón. ¡Cucu! Y te tocan por detrás. ¡Cucu! Se me suena el corazón. ¡Cucu! Y te quiero más y más, 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 más. Si me pongo pantalones. ¡Cucu! Y me golpeo detrás. ¡Cucu! Nunca quitan los girones. ¡Cucu! Como tú y los demás. ¡Cucu! No me canso de mirar. ¡Cucu! Pero quisiera tocar. ¡Cucu! Ándate y no seas malita. ¡Cucu! Yo quiero una tocarita. ¡Qué canzón! ¡Está bien, pues! ¡Oh! ¡Ajale en vivo! La sonora dinamita, señoras y señores. En XFM 104.9. Y para una buena parte del país también estamos. Mira nada más. El Facebook está hecho una locura. De Argentina, de Catepec, de Brasil, de Cancún, de Oaxaca, del Salvador, de Ecuador, de Michoacán, de Tabasco, de Bolivia. Con todas razones, mundial y es universal la música de la sonora dinamita. ¿Cómo los quieren? Gracias a Dios. Gracias a Dios tenemos esa aceptación del público y siempre bendecidos de esa manera. Siempre la gente mostrándonos el cariño, disfrutando la música. Y han pasado los años, casi 60 años y la gente sigue disfrutando como si fuera el primero. Y es que la música de la sonora dinamita es para bailar, para estar a gusto, para estar tranquilo. ¿Dónde lo pueden localizar? ¿En qué redes sociales o en dónde? Claro que sí, pues estamos en todas las plataformas digitales, en todas las redes sociales. Estamos en el Facebook como Sonora Dinamita de Lucho Argaín y Elsa López. En el Twitter como arroba sonora-dinamita. En el Instagram como la sonora-dinamita seguidito. Ahí se pueden dar cuenta de todo lo que vamos a hacer. Queremos recalcarle a toda la gente que la presentación de nosotros de 60 años de historia va a ser en el Auditorio Nacional, no en el Lunario, no en ningún otro lugar. Porque se están anunciando agrupaciones que se van a presentar ahí. Si no, con nuestra imagen se están anunciando de que el 15 de noviembre no vamos a estar ahí. No, es en junio en el Auditorio Nacional. 7 de junio Auditorio Nacional con grandes invitados, con grandes artistas para que no se dejen engañar. Ya, hasta que no se dejen, que no les tomen el pelo. Exactamente. 7 de junio Auditorio Nacional con grandes invitados. La sonora-dinamita. Ahí los esperamos. Sí, ahí los esperamos. Nos pedimos con mil horas este clásico de Abuelos de la Nada. Venga entonces, muchas gracias por estar acá. Gracias a todos. Gracias a ti, Jessy. Chicos, gracias a todos. Increíble. Muchas gracias por la invitación. Con esto nos despedimos de ustedes. Nosotros seguimos el programa, pero escuchamos música. Venga. Gracias. Venga. Vamos a bailar. Agua. Que rico, no. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para que sirven las guerras Tengo un poquete en el pantalón Poceta tan fría como la nieve a mi alrededor Poceta tan blanca que ya no se que seque La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Y te seguiré esperando con la sonora dinamita La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo vos ya sos una estrella Una estrella roca que todo se lo imagina Si te preguntan, si te preguntan Si te preguntan, vos no me conocías Si tengo un corte en el pantalón Poceta tan fría como la nieve a mi alrededor Poceta tan blanca que ya no se que seque La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Ja, ja, ja Aguada Que rico, no? Póngase a bailar en casita Jessy Alexa Con la sonora dinamita Diez mas Muchas gracias Gracias Regresamos Jessy Cervantes Jessy Cervantes en vivo